El Frente Patriótico en defensa de la Constitución interpusieron una denuncia contra ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el Ministerio Público por el veredicto que tomaron sobre la reelección presidencial. Nosotros le pedimos a la Fiscalía que aclare esos extremos, porque además desde todo punto de vista jurídico aquí en Honduras y en cualquier país democrático, esa sala no tiene la potestad para modificar un artículo pétreo. La anterior sala constitucional tomó la resolución de dar luz verde a la reelección presidencial. Flavio Favón, Noticieros, hoy mismo.